bueno esta es la segunda parte del video con aqui ya esta el titulo comenzar capitos pero falta algo que es digamos aqui el titulo que diga que este es el menú entonces y aqui colocamos menú tamaño asi de 32 letra fuente letra shrek color ya lo tenia aqui effects, outer shadow que es para que hay un efecto de sombra listo listo esto es un ejemplo mas esto es para que cuando ustedes seleccionen esto salga algo que digamos que es como la lo que señala que estan seleccionando esta opcion lo que señala que estan seleccionando esta opcion entonces digamos underlite porque si salga una linea selecciono A entonces high color 1 ya con esto aqui termino entonces vamos vamos a top menu settings le dan aqui aqui le dan es para seleccionar que les deje colocar música digamos que quiero que la música suene por 31 segundos antes de que vuelvo a reiniciar este es el high color el color digamos de seleccion cuando ustedes le dan esta opcion entonces yo lo cambio el verde ustedes lo pueden colocar del color que sea nada mas al dedo ya esta a este estos digamos aqui coloco la musica lo dan aqui y aqui ya la tengo esto es para digamos manejar desde que momento quieren que empiece la cancion entonces digamos que lo adelanto un poquito mas y esta bien porque esta bien ok ya es una vez terminada esto vamos a subir a la pestaña capítulos pero antes de eso debemos crear los capítulos esta es mi película le dan doble click en su caso y aqui digamos que es para el capitulo entonces digamos como ya esta el capitulo 1 que es este digamos que yo lo adelanto aqui este es para crear un capitulo entonces ya hay 2 yo necesito 6 en mi caso digamos 3 4 5 5 5 y el ultimo 6 capitulos 5 y 6 le dan ok luego vuelven al menú como ven ya aqui ya esta los 6 capitulos aqui se seleccionan su imagen aqui se seleccionan su imagen y ya tengo la mia y listo si ven aplicamos capítulos shrek 64 y ok vex alteration ya esta esta es para la opcion de que le da regresar al menú osea pero creo que queda muy grande entonces hay que achicarlo un poquito y esta es la opcion de comenzar osea osea no seria un capitulo si no saltar a comenzar la pelicula osea pero disminuamosle un poquito a esto queda mas largo bueno entonces esto si es algo tardado y es como medio complicado pero si ustedes lo si quieren lo pueden hacer sino pues nada mas lo borran esto es para la numeracion de capitulos esto se hace manualmente y el ultimo y y opa listo esperen que se quiero fumar el satelit bueno acaban ya caen enumeradas estas escenas tienen algo bueno que no son asi no se ven asi ya cuando se la colocan en el televisor en el reproductor esto se empieza a mover solo que me gusta bueno entonces aqui vamos a pasar a lo que les explique en la primera cuando coloquen esta opcion se les seleccione en mi caso voy a colocar una rayita ya ustedes saben cual es ok bueno esto tambien es es lo mismo solo que aqui tienen que seleccionar los capitulos osea como quieren que seleccionen pues este normal es que digamos se le coloque todo este cuadrito verde pero a mi no me gusta yo quiero es digamos que nada mas salga una linea aqui verde pero tampoco tan grande entonces le damos voy a colocar un cuadro ese es el lugar que tenemos que hacer una forma de las que nos tenemos y las que no nosotros tenemos un saludo que no un saludo con tenemos un saludo y ok pero antes de esto vamos a hacer lo mismo aquí, lo mismo, aquí son 31 segundos o lo que ustedes quieran pero me gusta siempre 31 segundos highlight, entonces lo coloco verde en mi casa aquí ustedes pueden colocar otra canción o la misma, yo voy a colocar la misma pero lo voy a hacer que empiece desde aquí ahí queda bien y si ustedes quieren ver como acabó el progreso de su trabajo entonces lo van aquí donde dice simulation este si es algo tardadito porque pues la película pesa bastante los menos también, es pesado así es como el inicio con los tiros, esta no es así, se ve muy distinto así se reproduce aquí pero no es así con esa barra lateral aquí pues me salte todo el otro le doy aquí en ese tab menú y así es como se ve el menú se va a ver en su televisor pero sin esta barra lateral negra deciden lo que les dije cuando seleccione se les va a ver así capítulos así les va a ver cuando seleccione cada capítulo bueno pues aquí termina la parte de este video y nos vemos en el otro video gracias por ver esto gracias